Activación del programa de mantenimiento Todos los equipos de la gama Thermat Small disponen el panel de control del botón de mantenimiento. Este programa lo que hace es mantener la bomba de vacío durante 15 minutos trabajando de forma continuada para evaporar el exceso de humedad que haya podido absorber durante los ciclos de trabajo. Para activar este sistema, abrimos la tapa, encendemos el equipo y esperamos a que calibre el panel de control. En cuanto el equipo está listo para trabajar, simplemente debemos pulsar el botón de mantenimiento y cerrar la tapa en la máquina. Automáticamente se inicia el ciclo de mantenimiento. La bomba de vacío va a estar operativa durante 15 minutos continuadamente para calentar mucho el aceite que incorpora y este evapore el exceso de humedad. Este programa lo que hace es aumentar la calidad del aceite y alargar la vida útil de la bomba de vacío. Es importante realizarlo una vez a la semana. La máquina va realizando el ciclo y al terminar los 15 minutos de operativa, se abre la tapa y queda lista para volver a trabajar. Es muy recomendable utilizar el programa de mantenimiento mínimo una vez por semana. Si en cualquier momento deseamos detener el programa de mantenimiento, simplemente debemos pulsar la tecla Stop en el panel de control. En caso de no terminar el programa de forma manual, este lo haría totalmente automático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!